Hola a todos, bienvenidos a esta serie de tutoriales de creación de personajes. Mi nombre es John Quazez y hoy vamos a continuar haciendo Akawa. Aquí supongo que están viendo algo raro la mayoría de ustedes. ¿De dónde salieron esos dientes?, se estarán preguntando. Bueno, salieron del John del pasado que los había hecho. Realmente, ¿cómo decirlo?, me dio mucha pereza volver a hacerlos. Sin embargo, la grabación de cómo se hacen esos dientes ya está en mi Patreon. Si me apoyan en Patreon, les va a quedar ahí visible para que puedan verla. De todos modos, no se preocupen si no la pueden ver, el archivo de Blender con estos dientecitos va a quedar ahí en la descripción del video para que puedan descargarlo. De todos modos, hay otro video un poco más viejito donde explico cómo se hacen los dientes. Les voy a dejar también el link en la descripción. Es otra versión de Blender, pero la teoría es la misma, entonces lo voy a dejar ahí. Listo, entonces vamos a empezar. Voy a hacer aquí el resto de la boca, ya que tengo estos dientes, va a ser mucho más fácil saber para dónde tengo que ir. Muy bien, voy a venir acá y voy a ocultar esta parte superior. Aquí en H y la oculto. ¿Qué es lo que quiero realmente? Lo que quiero es crear una base, aquí ya tenemos dientes y encías, pero quiero tener una base que me permita a mí distorsionar fácilmente los labios. Aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, en teoría ya esto está hecho, simplemente voy a empezar a extruir hacia la parte interna. Voy a coger esto y los voy a extruir. Aquí me toca tener un poco de cuidado. Aquí esta parte es bastante, bastante también tediosa porque es una parte que realmente no se va a ver mucho, solo se va a ver cuando el personaje abra los dientes y esto. Pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a intentar hacer de nuevo nuestro mejor esfuerzo. Por aquí vienen los dientes, voy a ocultar, mostrar lo que estaba oculto. Listo. Aquí estoy viendo que estas encías deberían ir mucho más arriba. Perdón, estos labios deberían ir mucho más arriba, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a subir un poco estos dientes y estas encías. Si, pensemos que la parte inferior debería estar alineada por aquí, entonces esto debería ir más arriba y no debería meterse tanto todavía. Esto va a ser de mucha, mucha paciencia. De hecho, recuerdo muy bien que cuando hice el anterior cagua, hacer la parte interior de la boca fue de lo que más me costó. Fue mucho, muy, 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 muy camelludo. Camelludo, de pronto si me ven de alguna otra parte del mundo que no sea Colombia, camelludo significa que requirió mucho trabajo. Veamos que por ahí estaría bien. Perfecto. Aquí, bueno, creo que ya lo había dicho, pero por si acaso, estoy seleccionando los vértices con... los selecciono y los oculto con la tecla H y los vuelvo a mostrar con la tecla H. Perdón, con Shift H. No, Alt H, perdón. Estoy un poco confundido. Con Alt H vuelvo a mostrarlos. A ver, aquí esto mandémoslo un poco más hacia el frente. Este labio debería ser un poquito más cuadrado para que sostenga mejor esta mandíbula, esta mandíbula, esta boquita, perdón. Y aquí mandemos esto hacia adentro. Y esto deberíamos ahora enviarlo. A ver, si vemos esto aquí sin simetrizar. Genial. Esto lo vamos a mandar hacia abajo. Y también hacia abajo. Pensemos que... Que es como un balde donde se reciben las encías y los dientes. Si ustedes quieren, pueden hacer que todo, dientes, en sí hay personajes, sean un solo elemento. Pero no se lo recomiendo porque, bueno, suele tomar mucho tiempo, no es... no da mayores ventajas. Es algo que va a facilitar hacerlo de esa manera, hacerlo todo conectado. Es algo que facilita el Rick. Pero aún así, el esfuerzo no vale la pena. Lo considero yo, ¿no? Claro está que ustedes pueden hacerlo como quieran. Recuerdo que en mi primer modelado, los dientes los hice así, pegaditos al cuerpo del personaje. Esto. Listo. Se ve súper bonito. Eso es lo que quería. Quería esos labios hacia arriba. Cuando abra la boca, se va a ver muy bien. Genial. Esto era lo que siempre quise. Súper, súper, súper. Ahora vamos a hacer... Aquí. Vamos a ver cómo se va a conectar esto más adelante. Porque se supone que este debería conectar con este. Y aquí va a ser un problema. Vamos a ver. Estos dos deberían venir acá. Esto podríamos cerrarlo aquí. Perfecto. ¿Cuál es la lógica? La lógica que estoy siguiendo es la misma que ya he hecho varias veces. En la que tengo que hacer un anillo de vértices. Así como aquí en el ojo, este anillo de vértices me va a permitir abrir y cerrar el ojo fácilmente. Aquí también tengo que hacer lo mismo cuando quiera abrir y cerrar los labios. Esta línea amarilla ya me está indicando que está siguiendo por el camino correcto. Ahora tiene que venir y conectar aquí con esta parte inferior. Y ahí es donde voy a tener problemas. Porque esto sí va a estar complicado. Listo. Veamos. Ay Dios. Esta parte es muy, muy difícil. Bueno, voy a ocultar estos de acá. Y miremos. Tal vez este también. Y si el que quiero es conectar este. Si este es el que quiero conectar. Bueno, prácticamente ya está hecho. Aquí vengo y lo conecto. Y ahí quedó el anillo. Se está deformando de una manera extraña. Pero creo que lo vamos a lograr bastante bien. Listo. Voy a coger estos de aquí. Y voy a hacer lo mismo que antes. Los voy a extruir. De tal manera que se metan hacia el labio. Aquí podemos activar el simetrizar para verlo correctamente. Aquí podemos activar este. Listo. Y esta vez. Ahora de nuevo. Vamos a. Miremos aquí cómo está hecho. Antes de continuar. Aquí este anillo de vértices. A ver. Si es este. Sí. Oh. Uh Dios. Como está abierto. No me está dejando seleccionarlo. Listo. Tengo este anillo de vértices. Lo voy a ocultar. Para contar cuántos. Están yendo hacia. Ah no. Pero. Esto no era. Era este de acá. Este. Ah rayos. Es este. Este es el que quería seleccionar. Bueno. Aquí se está extrayendo una vez. Dos veces. Tres veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Si lo oculto. Si lo oculto. Genial. Vale. Muy bien. Entonces esto quiere decir. Que el labio inferior. Perdón. También debería extruirse. Cuatro veces. Entonces ya va uno. Debería ver los dientes. Debería verlo con los dientes. También. Para saber. Qué tanto debería extruirse. Aquí van dos. El problema es que. El clipping del simetrizar. No funcione bien. Cuando está desactivo. Entonces. Me complica la cosa. Esa parte. De nuevo. Es bastante tediosa. Miremos que esté ahí encerrado. Genial. Miremos que por dentro. No esté atravesando los dientes. Súper bien. Listo. Ahora. Este lo vamos a mandar hacia arriba. Vamos a ver. Control. Para seleccionar al contrario. Y oculto todo lo demás. Y así puedo trabajar más fácilmente estos vértices. Aquí ya puedo ver. Cómo sí está atravesando los dientes. Y no solo quiero que no los atraviese. Sino que ya empiece. A subir. En el eje Z. Por acá. Por acá. Estos podrían bajar un poco. Uf. Estos de aquí. Podrían bajar un poco. Puedo seleccionar este último que hice. Oprimir control más. Varias veces. Control y. Y oculto. Y ahora sí ya puedo ver mejor. Cómo es que se está metiendo en los dientes. Se está metiendo mucho. Hacia dónde debería ir. Aquí como se darán cuenta. Estoy modelando. Literal. Modelando. Moviendo vértices. Vieja escuela. No estoy basándome en ninguna. Ningún esculpido. Ni nada. Simplemente estoy creando aquí. La base de los dientes. Como es algo que de nuevo no se va a ver mucho. No necesito ser tan meticuloso. Y extrayamoslo una última vez. Hacia adelante. Ay Dios. Y este vería acá. Y aquí. Bueno. Nadie me ha mostrado cómo lleva su personaje. Yo quisiera verlo. Bueno. Nadie me ha mostrado. Porque hasta ayer. 30 de abril. Fue el estreno de este curso. Voy grabándolo a la par de que lo voy subiendo. Créanme que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no dejarme coger la noche y que hayan cursos. Hayan semanas en los que no suba videos. Quiero subir este curso lo más pronto posible. Así que vamos a ver. Esperemos que todo salga bien. Listo. Dejamos estos labios así. Estos deberían haber dado más la vuelta. Estos deberían haber dado más la vuelta. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está súper salida. Vamos a montarlo hacia adentro. Listo. Ahora miremos cómo vamos a conectar esta boquita para que siga un loop de vértices bien bonito. Vamos a apagar aquí este subdivision surface para poder ver más claramente. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar este vértice, este verde y este de acá. Oprimo control más para ir sumando la selección. Por ahí diría yo. Y oprimo control y y oculto. Ahora sí estoy viendo solo lo que me importa. Y ya es más claro saber por dónde es que voy. Listo. Este iría por acá. Este iría por aquí. Por aquí y por acá. Genial. Este vértice es el que me está uniendo todo. Todo lo que. Bueno. Tal vez hice una aproximación que no fue la más correcta para hacer esto. Si esto es un cuadrado. Listo. Aquí debería este. Voy a ir con esto. En teoría. Vamos a darle la vuelta así. Y esperar por lo mejor. Este iría acá. Este iría aquí. Y este conectaría con este de aquí abajo. Súper bien. Aquí. Conectaríamos por acá. Aquí. Otro. Genial. Aquí otro. Conectaríamos por acá. Conectaríamos por acá. Y aquí. Súper bien. Intentando mantener la fluidez que tenemos. Vamos a corregir estos vértices. Esta esquinita es bien. Bien complicada. Tenemos que asegurarnos de que quede todo bien cerrado. Creo que si selecciono estos dos de aquí. Y oprimo la tecla F. En teoría. Ahí ya quedó cerrado. Aunque no. No. No tiene sentido. No. 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 Voy a devolverme. Tan, tan, tan. Corramos este vértice. Listo. Aquí este va a cerrar. Este tiene que. Este borde. Este. No hay Dios. Este borde. Tiene que conectar con este de acá. Entonces. Si hago esto. Y ahora hago esto. Y ahora hago esto. Y ahora. Cierro acá. Ahí está cerrando. Aquí está cerrando. Aquí está cerrando. Perfecto. Esto es lo que quería. Súper bien. Ya recordé que lo que me daba más. Pero esa no era hacer los dientes. Sino hacer la parte interior de la boca. Pero no hay problema. No hay ningún problema. Aquí lo hacemos. Hacemos nuestro. Como siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. Súper bien. Este podría ir más arriba. Más arriba. Este podría ir más abajo. Aquí no hay lío. Aquí también. Súper. Listo. Ahora este borde de acá. Tiene que conectar con este borde de acá. Seguimos la misma lógica. Aquí F. Vamos alineando. F. Lo vamos alineando. Aquí este. Y por arriba. Aquí F. Súper bien. O hacia abajo. Rayos. Aquí me confundí. Sí. Va hacia abajo. Porque esto. Debería ir. Conectando. Estoy súper confundido. Auxilio. Este. Esto. Este está bien. Quiero esta parte de adentro. O sea. Lleva. Esta cara. Va terminando. Aquí. Rayos. No. Me toca borrar. Porque no estoy entendiendo. Que estoy haciendo. Vamos a verlo. Uno y uno. Entonces. Este. Es del labio inferior. No. Tacho. Este es del labio superior. Ajá. Este es del labio inferior. Genial. Listo. Listo. Aquí. Este cierra. Y estos dos. Cierra. Listo. Ahí ya. Empezó a dar la vuelta. Esa era la vuelta que necesitaba. Para poder conectarlo bien. Se siente raro. Claro. Porque aquí el labio va bien pegado. Pero allá no. Y. A ver. Entonces. Esto. Conecta acá. Aunque bueno. Mentiras. Este. Conectaría acá. Y este. Conectaría aquí. Y estoy viendo que me quedó un triángulo. Súper. A ver. Miremos. Cómo se arregla esto. Este triángulo existe. Porque. Podríamos mandar este hacia atrás. Este también hacia atrás. Este hacia adelante. Es que ni siquiera sé dónde está adelante acá. Ya. Ya entendí. ¿Qué hiciste? Entonces me estaba fallando. Porque queda un triángulo. Este triángulo. ¿Dónde se quedó? Ya no lo veo. Ah no. Está aquí. Lo podemos eliminar. Si disuelvo este borde. Genial. Y en teoría. Ahora sí ya quedó bien. Si al hacer cortes. Se van de arriba hacia abajo. Es que quedó bien. Quedó muy bien. Quedó perfecto. No. Este quedó súper mal. Ah. Este quedó muy mal. Entonces este borde. También lo voy a disolver. Y estos de acá. Los voy a fusionar al centro. Ahora sí está haciendo bien el corte. Aquí no lo está haciendo bien. Porque. Aquí lo hace hasta acá. Estos dos deberían fusionarse al centro. No. Un momento. Ay. ¿Por qué es tan complicado? Control R. Este borde de acá. No sabe cómo continuar. Porque. Aquí queda un triángulo. Quedaron dos de hecho. Queda uno acá y otro. A ver auxilio. Va esta cara. Y esta cara. ¿Por qué es esta cara tan rara? Conocta. Con este triángulo que está acá. Ajá. Y ese triángulo. Tiene el corte acá. Este va acá. No sé por qué este va acá. Este debería ir aquí. Al último. Sí. Lo logré. Y aquí. Este debería ir con este. Perfecto. Y este último. En este. Deberían ir. Primero. Va el anillo. Va el anillo. Va el anillo. Y va el anillo. Súper bien. Tendremos que hacer unos pequeños ajustes. Miremos cómo se ve esto ya con el subdivision. De hecho se ve bastante bien. Aquí en la parte interna no se ve tan elegante como yo quisiera. Sin embargo va a ser. El resultado va a ser bastante bueno. Listo. Hemos logrado el interior de la boca. Miremos que no se esté cruzando con los dientes. Parece ser que no. Parece ser que está bien. Aunque aquí. Esta parte. Sí. Muitémosla. Sí. Se está cruzando un poquito. Que en este caso ya. Veamos como más ganas de editar los dientes. Pero no. Más bien. No nos metamos con eso. Que se crucen ahí. No hay ningún problema. Igual cuando estemos haciendo el rig facial. Vamos a poder mover esos vértices. De cualquier manera. Listo. Uy. Miren. Por eso es que lo había mandado hacia atrás. Mejor que atraviese los dientes. Y no la parte de aquí. Muy bien. Terminamos aquí esto. Vamos a ver ahora un plugin nuevo. Es un plugin que se llama Retopaflow. Lamentablemente es un plugin que es de pago. No podría yo regalárselos. Ni pasárselos. Porque no me corresponde. Sin embargo. Les voy a dejar el link. En la descripción del video. Para que vean. Para que lo prueben si quieren. Y lo compren. Yo les voy a explicar en este video. Cómo funciona. Para mí es un plugin que vale la pena tener. Que ahorra mucho esfuerzo. Mucho tiempo. De hecho. Ustedes vieron en el video pasado. Yo me tardé aproximadamente. Hora y media. Dos horas. A hacer este personaje. Con ese plugin me hubiera rendido mucho más. Y vamos a ver cómo funciona. Perdón por ese golpe al micrófono. Muy bien. Aquí volví. Estoy en una nueva versión de Blender. Bueno nueva no. De hecho es antigua. 2.93.4 Esto es porque mi plugin de Retopaflow. Solo sirve con esta función. Con esta versión de Blender. Que diga. Voy a mostrar aquí. De nuevo. Mi. Esculpido. Uff. Aquí estoy viendo algo extraño. No se ve bien. Listo. Voy a hacer la cola. Para que vean lo fácil y sencillo que es. Aquí. Uff. Bueno aquí. Antes de hacerla. Aquí estoy viendo que podría. Yo terminar de rematar acá. Lo ponemos esto aquí. El clipping. Ay Dios. Por qué. No me hagas trabajar. Es muy incómodo. Esta opción de lo que les decía ahorita. De que el clipping se apague. cuando apago el modificador de espejo, pero bueno, aquí funcionó y aquí funciona de nuevo, listo, ahora que quiero hacer, bueno, miremos, tengo una cantidad de vértices acá, según esto me dice que tengo 11 vértices seleccionados, lo cual quiere decir que tengo 20 vértices en este anillo, bueno, eso me sirve para hacer un cálculo, pero de todos modos, casi que voy a hacer lo que yo quiera, ¿cómo funciona este retopoflow? realmente es muy sencillo de usar y lo voy a utilizar, ay dios, hagámoslo aquí en modeling, perfecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? primero que nada voy a seleccionar mi esculpido, aquí lo tengo, voy a hacer la cola, para hacerlo voy a hacer clic aquí donde dice retopoflow hago clic acá y le digo new target attractive, por cierto, para instalar plugins simplemente venimos a edición, preferencias, aquí le decimos instalar y buscamos el plugin, aquí voy a buscar donde lo tengo creo que sin querer lo borré, pero bueno, no importa, bueno, simplemente ustedes buscan el archivo, digamos que es algo así como este y le dicen instalar add-on y ya, es así de sencillo y por aquí lo activan, yo ya lo tengo acá, les recomiendo que lo prueben y aquí, entonces, ya que lo tengo instalado, voy a hacer clic aquí donde dice retopoflow tengan en cuenta que tengo el esculpido seleccionado y no la retopología y le doy clic aquí donde dice new target attractive muy bien, ahí va a hacer unos pequeños cálculos y me va a cargar la interfaz del retopoflow, aquí está a mí no me está gustando mucho ciertas cosas de este retopoflow como por ejemplo no poder cambiar el shading es decir, si está sólido, se va a quedar sólido no puedo hacer rayos X ni cambiarlo a Maya, no, va a quedar así entonces es un poco incómodo, pero no importa vamos a ver este contours, contours es muy útil ustedes oprimen control, hacen una raya y les crea un anillo de vértices es así de fácil voy a oprimir shift y voy a rotar el scroll del mouse hasta que me diga 16 ya saben que me gusta trabajar con múltiplos de 4 y voy a ir creando aquí unas líneas para generar la geometría de la cola hay veces que no funciona muy bien y es porque el programa no reconoce bien la geometría a la que se le está intentando hacer la retopología ustedes vuelven a intentarlo hasta que le logren para rotarlo, si ustedes oprimen R esto va a rotar en el sentido digamos de la circunferencia pero si oprimen R dos veces va a rotar en el sentido de la vista en la que lo tengamos entonces esto aquí me va a permitir acomodar esto y a ver dejémoslo hay veces que no funciona bien eso, por ahí super una vez que hemos terminado le decimos aquí click en exit y ya terminamos ahí está nuestra colita como esta colita la vamos a conectar con el resto del cuerpo vamos a hacer click acá y vamos a eliminar estos verdes la mitad ¿por qué lo borramos? porque este cuerpo ya tiene un mirror ¿cierto? simplemente aquí control J y él ya se va a reflejar va a ser su mejor esfuerzo para reflejarse hay ciertas cosas que hay que corregir pero fíjense lo rápido y fácil que fue hacer esta colita fue super sencillo no tuvimos que preocuparnos mucho preocuparnos no tuvimos que demorarnos mucho ahí simplemente salimos y ya perfecto super bien ahora vamos a tener un problema conectando esto con el resto del cuerpo pero listo dejémoslo para más adelante seguramente lo dejaré en un timelapse y más bien trabajemos los pies y las manos hagamos las manos las voy a explicar y los pies si los puedo hacer en un timelapse pero antes voy a hacer una pausa para tomar algo muy bien vamos entonces a seguir aquí con la manito ya volví antes de seguir miremos aquí cuántos vértices tiene esta mano esta muñeca perdón aquí me dice que tiene 12 listo es información vital para que después podamos conectar esto fácilmente perfecto voy a aquí seleccionar mi manita mi esculpido de nuevo y otra vez venimos aquí a retopo flow y vamos a darle new target active new target active are active ok perdón por mi inglés tan tercer mundista muy bien listo aquí bueno aquí en contornos podemos crearle un contorno en la muñeca ya sabemos que necesitamos 12 vértices y de ahí podemos partir para el resto voy a seleccionar hacer clic en otro lado para deseleccionarlo porque de lo contrario no me va a dejar trabajar correctamente voy a crearle aquí un par unos unos cortes a este dedito a ver control 1 vamos a ver si funciona lo que quiero hacer aquí sí que tenga no efectivamente no quería que esto pasara listo vamos a ver si logro hacer que funcione correctamente no es el problema de trabajar los dedos bueno no importa los dedos los puedo hacer de otra manera si voy a de todos modos si voy a crear aquí una base donde van a venir a conectar los dedos ya sé que voy a trabajar estos dedos de 8 vértices recuerden deseleccionar para que no les quede el puente entre dedo y dedo fíjense que si lo hago aquí sin deseleccionar me crea estas caras simplemente deselecciono y hago clic acá y aquí si podría yo rotar acomodar esto lo mismo este aquí para seleccionar todo un contorno se hace doble clic todo un contorno no todo un borde de verdes y listo entonces sobre estos voy a trabajar y voy a crear la palma la palma que puede llegar a ser un poco problemática voy a utilizar esta herramienta que se llama polipen es muy sencilla de usar me gusta mucho trabajarla es muy similar a lo que hemos trabajado pero rinde mucho entonces digamos yo tengo seleccionado este borde de acá oprimo control y al solito me va generando geometría es una maravilla este plugin me encanta de hecho lo había explicado anteriormente pero este plugin era para la versión de vieja de blender muy muy vieja este de aquí hasta hace poco lo conseguí lo mejoraron bastante y es es muy útil es muy útil ahorra mucho tiempo es algo que creo que muchos programas deberían tener y no solo blender aquí le puedo coger estos dos y unirlos y me aburre un montonón de trabajo de nuevo listo voy a conectar esto aquí también puedo oprimir control R y crearle cortes le voy a crear unos un corte unos dos cortes voy a intentar mantener esta fisura si se dice fisura bueno esta como hendidura que tiene en la palma para hacerlo tengo que tener control sostenido control sostenido y puedo extruir lo que sea que esté trabajando es muy útil insisto insisto en que es muy útil porque realmente es una muy buena herramienta casi que casi que lee la mente con lo que no quiere hacer de nuevo se llama red topoflow esto parece un comercial no es mi intención pero bueno listo aquí estoy intentando mantener quiero mantener un anillo de vértices que sostengan el pulgar que lo sostengan más o menos más o menos a ver rayos que lo sostengan por acá ahí está ahí está bueno eso estuvo tanto como yo quería pero es un buen en inicio a este anillo me refería por qué quiero ese anillo porque a veces el pulgar también se flexiona mucho desde ahí y entre mejor le trabajemos esa geometría acá mucho mejor se va a ver a la hora de doblarlo y flexionarlo bueno hoy es domingo primero de mayo se supone que hoy era el día del trabajo curiosamente el día donde en Colombia es un día festivo y creo que en varias partes del mundo es algo triste que caiga en un domingo pero bueno qué se le va a hacer déjenme en sus comentarios ahí qué festivos tienen ustedes en sus países yo quiero yo quiero saber yo quiero saber ese tipo de temas a ver sigamos a cabo hagamos este anillo aquí me preocupa un poco cómo van a conectar los dedos con este anillo tan sencillo es un anillo que prácticamente ni geometría tiene bueno ya es un problema que vamos a solucionar a ver por ejemplo tengo este vértice puedo venir acá este aquí este por aquí este conectará acá genial aquí entre los dos dedos este aquí está perfecto y aquí y listo llegamos a nuestro primer problema este podría venir acá y este aquí esto no fue tan grave ahora sigamos conectándolo hacia los otros dedos esto vendría por acá esto vendría por acá listo y vengo aquí radio este anillo otra vez bueno esta parte de la retopología es muy 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 tediosa si se gustó y seguro que son poquitas las personas que se han quedado a ver todo este video háganmelo saber en los comentarios a ver digan aquí estoy presente yo yo si estoy viendo todo el video yo personalmente cuando son videos así suelo saltarlos que son explicaciones muy tediosas no soy de aprender así pero por mi experiencia sé que si hay estudiantes que son de aprender así de hacerlo todo paso a paso háganme saber si ustedes son de ese tipo de estudiantes yo personalmente soy de los que ay este profesor está explicando algo muy lento esta no es la clase para mi mejor busco otra clase o si no lo que hago es que tal si adelantamos esto y lo corremos que el video se reproduzca al 200% que es algo que eso si suelo hacer mucho cuando veo tutoriales uy porque hay hay gente que explica muy lento yo viendo mis tutoriales me doy cuenta que explico muy lento de hecho varias personas me han comentado que ven mis tutoriales al doble o casi un 1.5 de velocidad yo haría lo mismo sobre todo en este tema es que este tema es es pesado es muy pesado pero bueno ya casi terminamos este podría ir acá bueno miremos esto no me gusta tanto aunque creo que si es la mejor solución porque podría yo venir cerrar acá esta está mejor y cerrar acá aquí vamos a coger estos vértices crear una cara de este tipo y genial super bien una opción que tiene el reto que es muy buena es este relax con la tecla z ustedes hacen clic y arrastran y relaja los vértices para distribuirlos de la mejor manera posible como me encantaría que eso existiera cuando no está haciendo retopología normalmente se ahorraría mucho mucho trabajo con la tecla 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 está súper complejo pero ya casi acabamos normalmente la palma es algo en lo que yo me suelo tardar mucho pero gracias a este plugin está saliendo bastante rápido esto puede ir acá está perfecto vamos a poder ir aquí este por acá este por acá este aquí este aquí no este no puede ir así este va a venir de aquí hasta acá y creo que por poco lo logramos lo logramos o si lo logramos ah no si ya estuvo súper bien aquí utilizo esta opción de relajar y super súper bien súper súper bien muy bien excelente trabajo vamos a decirle aquí exit vamos a ocultar aquí nuestro esculpido y unimos esto con esto control j y este vérticeo lo elimino y aquí nos toca unir estos puentes tan 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 con efe y lo logramos lo logramos nos toca redistribuir esto un poquito mejor tampoco sé hacer cómo funcionar esa opción de de que de relax fuera del retopo flow lo que yo suelo hacer es seleccionar los vértices y decirle aquí suavizar vértices normalmente eso suele hacer un buen trabajo y y listo ya conectamos aquí nuestra dedito yo había hecho un dedito anteriormente ya no lo recuerdo dónde lo habré dejado uy aquí estoy viendo que esas dientes quedaron muy arriba para bajar ojalá no se da ni mucho no se da ni mucho de hecho sí se dañó bastante no mentiras estaba viendo dónde estaba a ver a ver miremos sí de hecho los dientes superiores casi ni se ven está bien ahí perdón por la interrupción voy a terminar aquí explicando cómo conectar los dedos de hecho creo que solo voy a hacer un dedo tenemos que mostrar este y yo me imagino que ya deben estar imaginándose cómo voy a hacer los dedos simplemente voy a hacer un círculo que tenga ocho vértices cierto uff dónde quedó aquí está es este de acá por alguna razón no me está dejando ver ya ahora sí este vértice borramos esta cara solo la cara muy bien desactivemos esto desactiva voy a rotar a cabo voy a escalar y a partir de este voy a extruir y voy a crear aquí los dedos tengan en cuenta que donde se flexiona la falange voy a crear tres cortes para que pueda distorsionarse sin ningún problema y aquí esto está muy bien lo alineamos hacia este lado perfecto y lo escalamos en el eje Y genial esta vez no voy a hacer la opción de chewing grab voy a dejar el dedo así tal cual como está aunque bueno de pronto estas caras estos vértices perdón les voy a mandar más hacia arriba para generar un poco mejor esta hendidura que tienen las falanges si yo oprimo control dos ahí veo más o menos cómo se va a ver ese dedo está genial aquí estos de acá podría separarlos opa podría separarlos un poquito piensen que como de ahí se va a separar esa parte podría estar más separada perdón como de esa parte se va a ver se va a separar más cuando se flexione el dedo podría estar más separado genial y ya que estamos voy a coger este de aquí lo extruyo lo escalo otra vez lo extruyo lo escalo aquí aquí F y subdividir opa aquí y aquí y este un poquito hacia el frente y ya ahí estuvo mi dedo no quiero no quiero modificarle no quiero modificarle nada más quiero que quede así muy sencillo puedo si quiero podría yo aquí seleccionar esta parte y escaldarlo un poco en el eje Y para hacerlo más ancho en la punta pero creo que así funciona este mismo lo voy a duplicar es más o menos lo mismo que hice cuando hicimos los dedos la primera vez ¿cierto? los escrupimos ahora si ustedes quieren hacerle retopología a sus dedos porque sus dedos tienen mucho más detalles tienen arrugas perfecto yo no lo quiero hacer sobre todo porque si todos los dedos son iguales va a ser mucho más fácil a la hora de hacer el rigging porque el rigging de dedos es particularmente algo que toma mucho tiempo si no se hace correctamente si no se planea con atención entonces quiero hacer esto lo mejor posible esto me hubiera gustado que fuera distinto por ahí de hecho esto lo podríamos borrar listo voy a ocultar acá y voy a seleccionar todos estos y seleccione de últimas este y oprimo control j allí ya deberían estar al otro lado y aquí simplemente puedo borrar esto de acá y crear seleccionar estos dos estos dos ciclos oprimo control e y le digo bridge edge loops me hace un puente entre los dos lo mismo aquí este con este con este control e bridge edge loops y este de aquí lo voy a borrar y aquí control e bridge edge loops perfecto bueno si se ve raro pero bueno ya creo que saben cómo se arregla esto clic derecho smooth vertices no esto no se arregla así entonces les voy a enseñar otro truco si ustedes seleccionan aquí estoy viendo que este anillo quedó como mal no está haciendo bien el puente entre los dos entonces voy a hacer G perdón doble G para deslizarlo y lo voy a deslizar hasta este de acá y ahora vuelvo a primir G doble G y lo deslizo hacia atrás y eso me está promediando el camino puedo incluso hacer este también y lo mando hacia atrás y así me aseguro ahí hay así me aseguro que quede mucho más suavizado el contorno de donde empieza el dedo y donde empieza la mano hagámoslo una vez más aquí G doble G para deslizarlo hasta acá doble G lo deslizo hacia adentro yo creo que este de aquí lo podría eliminar no hay ningún problema y este más bien lo deslizo creo que sí así está bien este también lo voy a disolver genial fíjense lo fácil y sencillo que fue sacar así los dedos hagamos este también lo deslizo lo deslizo lo deslizo y lo deslizo y ahí se promedio genial ya casi terminamos hagamos el puente entre estos dos yo creo que aquí esta palanca tal vez llegue más arriba y esta de aquí la voy a eliminar esta palanca realmente no existe tengo que seleccionar los tres bordes disolver bordes aquí suavizo suavizo perdón deslizo y deslizo porque suavizar es otra cosa tal vez este pulgar quedó muy largo voy a decir aquí Shift S Shift S y le digo cursor al uso seleccionado para que me deje el cursor acá y ahora voy a ocultar con H voy a seleccionar estos y desde aquí le digo utilice el pivote el cursor 3D y escalo hacia adentro para que se vaya hacia acá y luego oprimo Alt S para que se escalen hacia los los normales y Alt H y voy a mostrar listo ahora ya aparece más un pulgar perfecto terminamos esta manito fue muy sencillo de nuevo fue muy muy rápido voy a terminar este video aquí bueno no lo voy a terminar de hecho voy a continuar y voy a dejar listo esta retopología ya en este video pero lo que queda va a ser va a ser un timelapse listo recuerden que este timelapse es visible en tiempo real para las personas que me apoyan en Patreon los que no me estén apoyando en Patreon van a ver igual todo el proceso solo que más rapidito de nuevo recuerden que esto es para no tener yo que repetirme lo que yo hago en el timelapse es explicar pero al mismo tiempo hablo más cositas de otro tipo hablo de todo de todas cosas a veces hablo de mi mascota hablo de cosas bueno en fin si quieren conocerme un poco más si quieren ver la explicación completa de lo que hace falta los pies y como conectar la cola con lo que hace falta con el resto del cuerpo ahí lo van a ver recuerden también seguirme en Instagram arroba yuncuases recuerden apoyarme en Patreon patreon.com slash yuncuases para ver videos como este para ver el video de como se hicieron los dientecitos de este cagua también pueden recibir a los archivos de lo que todo lo que yo estoy haciendo no solo los dientes sino cada uno de los videos estoy subiendo los archivos y también recuerden seguir Tan Grande y Jugando lo pueden seguir en todas sus redes sociales Instagram Twitter Facebook tienen su página web todos los links están abajo en la descripción Tan Grande y Jugando es un proyecto muy bonito en el que se da a conocer la industria de los videojuegos en Colombia y este es un este personal que estamos haciendo es un homenaje para Tan Grande y Jugando no siendo más tengan un resto de buen día acaben de ver el video denle like y chau y todo y suscríbanse y denle click a la campanita y listo bueno y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.